Mi amor, sabes a mi que me encantan, me encantan las cosas caras, me encantan los tipos con dinero, me gustan las carteras de marca, los zapatos de marca, carros lujosos, me encantan las vacaciones al otro lado del mundo, eso es lo que yo amo y si tú puedes hacer eso por mí, así mismo te amaré a ti. Y antes era sencilla, ahora te acrecías, fui yo el que la mal acostumbré, cada vez que tenía sed, bajaba una de Moe, solo le vacaba Rosé, y ahora me dice que le vacaba y que me la coma como vea. Tu dices, J. Kille, yo tengo una crecida y le pago los biles, la mando pa'l morgue hasta miles, quería carro y la mudé pa' un dealer, perdí su contacto y después me contacto pa' repetir el acto, antes teníamos un pasto y ahora está más dura pa' darle sasto, que Le doy pensando que es mi jeva, me quiere hacer pecar como Eva. Dice, le creo que no es como antes y ahora está hecho, o sea que es nueva. Explica tu guillo, explica tu humo, que esas pecas no te las consumo. Con la gente te creces, yo te meto a veces y no lo presumo. Siempre anda crecida y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el día. Siempre anda crecida y ahí me exigen más. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. Siempre anda crecida y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el día. Siempre anda crecida y ahí me exigen más. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. Ahora está volada porque se hizo la narca y los senos. Yo sé la que no, pero hace tiempo que nos conocemos. Soteo las miradas raras, que a ti te la eche ya dentro y en la cara. Me alcanto ni cuando quiera, vuelve y se lo mete a Dayanara. O a Jennifer Lopez, yo he visto más allá del escote. Ahora no chinga si no es en BMW o en bote. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. Yo fui el que mando a hacerte las detalles, ese culote. La cama cuando ella yo fumo, llegamos a Netuno. Ella se cree a veces pero sabe que soy el que la vacuna. He dicho mil uno, que como ella no hay ninguno. Te meto de día y de noche y viene a roncarle cada uno. Siempre anda crecía y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el jazz. Siempre anda crecía y ahí me exige más. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. Siempre anda crecía y ahí me pide más. Que le caiga atrás, bebiendo champaña en el jazz. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. No, 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 no. Yo siempre ando con costo. Ray la R. Justin Kille. Almighty. Almighty. Dímelo, Bibi. La promesa. Magnífico. Magnífico. The Beat Monster. Dímelo, Flo. Rich Music. Denny D. Yeah. Yeah. Tú dices, J. Kille. Yo tengo una gracia y le pago los piles. Pero todo fue mi culpa porque en ti me gasto el pote. Quería carro y la moda fundiler. Moda fundiler. Moda fundiler. Quería carro y la moda fundiler. Porque en ti me gasto el pote. Oh, oh, oh. Mami, tú te agresías. Oh, oh, oh. Ahora no chingas si no es en VM o en multe. singer Nicole. Oh, oh. 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 Gracias por ver el video